NBA Ginóbili medita su retira del argentino, que lleva 16 temporadas en el baloncesto estadounidense, se reunirá con el técnico de los Spurs para tomar una decisión el escolta argentino de los San Antonio Spurs Manu Ginóbili se plantea seriamente su retirada a sus 41 años y se reunirá en los próximos días con su entrenador, Greg Popovich para tomar una decisión definitiva, informan este miércoles medios estadounidenses, Inóbili está considerando seriamente la retirada y planea reunirse con su entrenador Greg Popovich en los próximos días para discutir su futuro, ha asegurado el prestigioso periodista de ESPN Adrian Wojnarowski. Inóbili, quien tiene un año más de contrato con la franquicia texana a razón de 2,5 millones de dólares, diría así adiós a una carrera de 16 temporadas y 4 anillos en la NBA, a su hermano Sebastián ya anunció la semana pasada que habría noticias sobre el futuro de Manu esta semana. El, 20, aún no comunicó si sigue jugando. Imagino que habrá novedades la semana que viene, señaló, Inóbili ya explicó al acabar la temporada última, en la que los Spurs cayeron en primera ronda de los playoffs ante los Golden State Warriors que necesitaría unos meses para tomar una decisión. Llevo contemplando mi retirada desde siempre, nada ha cambiado, simplemente no lo sé, voy a dejar que pase un mes o dos y veré cómo me siento, dijo el natural de Bahía Blanca. No soy el tipo de persona que toma decisiones en caliente, cuando está dolido. Voy a dejar que las cosas reposen, añadió, el segundo más veterano. El argentino es el segundo jugador más veterano de la NBA, solo por detrás del mítico Vince Carter, pero fue uno de los mejores de los Spurs en su serie contra los Warriors. Es una figura respetada en la NBA, ESPN le nombró durante la temporada el 32º jugador más influyente de la historia de la competición. Nunca ha habido un jugador como Ginóbili en la NBA, ni en estilo ni en sustancia, publicó el prestigioso medio deportivo. El argentino superó en la lista a leyendas del calibre de Ion Stockton, 38, Penny Hardaway, 55, Karl Maloum, 61, o Tracy McGrady, 68, y está por delante de jugadores en activo como James Harden, 53, Kevin Durant, 54, y Pau Gasol, 96. El argentino aterrizó a la NBA en 2002 y desde entonces promedia 13,3 puntos, 3,8 asistencias y 3,5 rebotes por partido.